Benítez, toca la pelota para Mensegués, entre líneas vuelve a jugar con Luna. Se aproxima Sebastián, llegará al centro de Luna, espera por aquel lado Blejo. Atención, va a San Lorenzo, buena, buena Mensegués, gol. ¡Gol! ¡Mensegués! ¡Gol! ¡De San Lorenzo! ¡Juan Carlos Mensegués, cuatro minutos! Primera parte, gana el equipo de Ramón, gana San Lorenzo. Mensegués, uno a cero. El córner es de Aureliano Torres, ahí está en el centro, vamos, tiene líneas, gol. ¡Gol! 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 De San Lorenzo, ¿dónde va a gritarlo, Balsas? Mirá, corrió toda la cancha, pero pueden agarrar a Balsas. Sí, sí, para el tanque, yo dice yo, sí, está todo vio también, perseguido por quien sigue. Atención con el envío, atención, atención, viene Vélez. El centro, Silva, el arquero, rebote, burrito, gol. ¡Gol! 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 De Vélez Arsbiel, el burrito Martínez, que inteligente es este burro. Fue a buscar el rebote y lo encontró, y también lo hizo. Se encontró con el primer gol del partido, Vélez, le gana Quilmes, 1 a 0 en el centenario. Saca de cabeza a Papa, ahora Martínez, el autor del único gol que tiene este partido. Tito devolvió de primera y con lujo, muy bien. Va la pelota para Silva, jala del gatillo, jala del gatillo, Silva, enganchó para la zurda, lo tiene. ¡Silva! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Vélez Arsbiel, enorme definición, golón de Santiago Silva, enorme! Por arriba la vaselina para aumentar la diferencia, para posicionarse definitivamente como escolta. Vélez ahora, le gana Quilmes, pero 2 a 0. ¡Qué gol que hizo Santiago! ¡Bravo! ¡Gracias!